Comenzó el último tercio de temporada regular en la tercera división profesional del fútbol mexicano y los Tigrillos Dorados MRCI, ubicados en el grupo 3, se mantienen por arriba de la mitad de la tabla después de haber jugado ya 21 jornadas, siguiendo los pasos del líder Sefor Cuauhtémoc Blanco, que con 47 puntos se encuentran en solitario, seguidos por equipos del estado de Veracruz. Santos Córdoba es segundo con 44 unidades, los alvinegros de Orizaba son terceros con 43, mismo número de puntos que tiene la Universidad del Golfo de México y los sultanes de Tamás Unchale, próximo rival de los Tigrillos Dorados, quienes son sextos en su sector y con 40 puntos tienen muchas posibilidades de escalar a su rival en turno, en lo que será una de las visitas más complicadas que le quede al equipo de Agustín Bandiera. Los lobos WAP, también con 40 puntos, son séptimos y estarán a la espera de lo que suceda con los oaxaqueños para buscar escalar peldaños. Los azucareros de Tessonapan son octavos con 34 puntos y aún mantienen las esperanzas de calificación, de resaltar lo que han hecho en los primeros tres lugares de la tabla general, que aún cuentan con un partido pendiente y eso les podría abrir las puertas en la búsqueda de su calificación. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.